Y este fin de semana ha tenido lugar la jornada de clausura de las concentraciones Bebé y Prebenjamín de Fútbol Sala. En total unos 200 niños y niñas. Una jornada lúdica que acabó con la entrega de medallas a todos y a todas las personas que habían participado. Nosotros estuvimos charlando con el presidente de la Comisión Andaluzas de Fútbol Sala, Pablo Gozal. Bueno, pues esto fue una iniciativa bonita, en la que creían pocos. Yo siempre decía que había que darle la posibilidad a los más pequeños, desde edades de 4, 5 y 6, 7 años, de que disfrutasen, no con resultados, no con competición, sino con promoción. Ya habéis visto que adaptamos campos, porterías y todo un sistema a ellos. Intentamos también involucrarles valores de juego limpio, valores de hábitos alimenticios. Y efectivamente, esta segunda edición comenzamos con varios grupos en la provincia de Córdoba. Empezamos allá por el mes de octubre. Han sido muchas las jornadas, no te puedo decir cuántas, porque al final incluso hemos tenido que hacer más de las que teníamos previsto. Y habíamos dejado, pues para final de temporada, una clausura bonita, donde también, pues desde la Comisión Andaluzas de Fútbol Sala, pues los niños recibiesen su premio. Aunque esto es un programa que está subvencionado al 100%, mutualidad, licencia, árbitro, material deportivo, está subvencionado, pues también queríamos que tuviesen un regalo a final de temporada. Y todos han llevado su camiseta a Nike, como no puede ser de otra manera, y su medalla, que es algo en el que, bueno, pues les recuerdan que nadie ha ganado, sino que todos han sido campeones a la hora del fomento del fútbol base.